¿Estás listo? Ok, entonces... Si es cierto, que cada quien le canta las mañanitas. Cada quien canta las mañanitas. ¡Ya van a inventar! ¡Ya van a inventar! ¡Empecé con Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Ya van a inventar! ¿Qué tomaste? ¡Yo quiero! ¡No sé! ¡Se está quemando el pastel! ¡Se está quemando el pastel! ¡Tara! ¡Verdad a ver! ¡Verdad! ¿Verdad a hacer? ¡Verdad! ¡Verdad a hacer hacer! ¡Verdad a hacer hacer!